Si bien el hecho de que el Dakar 2014 ignorase a Perú en su recorrido, la ASO, organizadora de este evento, asignó a nuestro país el desarrollo de una de las pruebas denominadas Dakar Series, pruebas que sirven como clasificatorias de este rally, oportunidad que ha sido aprovechada por algunos deportistas nacionales, entre ellos el adequipeño Sebastián Caballero en la modalidad de motos. Nos dieron la oportunidad de ponernos el Dakar Series, que es una competencia un poco más chica que el Dakar, básicamente son tres días de Dakar, en pura duna en Ica, dándole la posibilidad a pilotos peruanos de poder participar y ver y prepararse para el Dakar siguiente. Bueno, le me pasó a correr el nacional de enduro acá, pero es la primera vez en cross country, que es la modalidad del Dakar. Soy el único adequipeño, no, está corriendo Carlo Bellutino, bueno, él vive en Lima hace muchos años, pero somos los únicos dos adequipeños en moto, sí. El piloto descartó el participar en el Dakar del próximo año, teniendo la intención de hacerlo en el siguiente, motivado sobre todo por razones económicas. Sería para el 2015, ya que los auspicios están esperando que regrese al Perú, por el tema mediático obviamente, y bueno, tenemos para eso un año más para podernos preparar. La moto con la cual participará en esta ocasión es nueva, habiendo sido equipada de forma adecuada para tomar parte de la prueba, para lo cual se ha realizado una importante inversión. La moto como tal, esta recién la voy a estrenar allá, con todo el peso y todos los equipos. Me vengo preparando hace varios meses, montando los fines de semana, sábado, domingo seguido, algunos viajes a Ica, a Paracas, ahí lo vas a poner un poco de dunas, pero la verdad que mucha experiencia en dunas no tengo, pero bueno, es una carrera larga y se puede ir adquiriendo experiencia poco a poco. La moto cuesta unos 13 mil dólares nueva y los equipos unos 8, más o menos. Este Dakar Siris, denominado desafío Inca, se disputará del 3 al 6 de octubre en el desierto de Ica, habiéndose confirmado hasta el momento la presencia de más de 80 deportistas.